Karin León se presenta con Jimmy Fallon. Karin León, ganador del Latin Grammy, la mejor álbum de música norteña, se presentó en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon, que se transmite desde Nueva York. A través de sus redes sociales, el sonorese compartió parte de su presentación en el popular show, al que han acudido figuras de talla internacional como Taylor Swift, Peso Pluma, Dua Lipa y Shakira, por mencionar algunos. El cantante interpretó su canción viral Primera Cita. En sus historias de Instagram, compartió una breve interacción con Jimmy Fallon, mostrando un video en el que ambos se saludan y León le expresa su admiración por el programa de televisión. Karin es el primer sonorense en aparecer en el show de talla internacional cantando en solitario y de los pocos mexicanos invitados a este show. ¿Qué opinas?